Asieri Yarramendi ya es nuevo jugador del Real Madrid para las próximas seis temporadas. El jugador, que lucirá el dorsal 24, pisó por primera vez el césped del Santiago Bernabéu, acompañado por sus familiares y numerosos amigos. Llegó la oportunidad de jugar en este club y dejar todo atrás no ha sido sencillo, pero no podía dejar pasar esta oportunidad de formar parte de este club. Ayer, cuando se cerró todo, tuve la oportunidad de hablar con Ancelotti y la verdad que se portó fenomenal, me llamó, me felicitó por todo. Ahora todos sabemos que nos toca luchar, entrenar a tope y está claro que no será fácil, pero ya tengo que con humildad y trabajo, pues yo intentaré por lo menos hacer un huequecillo en el once. Mi vida cambiará bastante, vengo de un pueblo de 5.000 habitantes y viendo todo esto, pues está claro que cambiará, pero bueno, mi vida cambiará, pero yo estoy seguro de que no cambiaré. Este reto te atrae, al final un club como el Madrid, que es el mejor del mundo y que luche todos los años por los títulos, pues está claro que te atrae. Asustarte, pues nada, aquí hay que afrontar retos nuevos en tu vida y bueno, la verdad que me ha llegado esta oportunidad y la verdad que hay que aprovechar. Está claro que es una oportunidad única y rechazable. No. ¡Gracias!